Directamente por el tema de la pandemia, sino porque las actitudes que están teniendo los países donde nos vienen fundamentalmente los turistas, van a condicionar mucho la posibilidad de que vengan. Es decir, Francia ha extendido su estado, lo que sería su estado de alarma, hasta el 24 de julio. Alemania ha sugerido que no vengan sus ciudadanos aquí, o sea que es una situación dificilísima la que nos enfrentamos. Una situación económicamente complicadísima en la que en estos momentos, para darnos un poco cuenta del coma inducido primeramente que ha llevado al colapso total, tenemos a más de 20 millones de ciudadanos españoles dependiendo del estado. Y es cierto que los ERTE se estaban retrasando mucho, parecía ser, yo conozco ya casos que los están cobrando, pero se ha retrasado mucho, se pensaba que iban a cobrarlos el día 10, junto con las prestaciones de desempleo que se cobran el día 10 del mes, pero por lo visto se están cobrando antes. Al hilo de los 20 millones hay que tener mucho cuidado, es decir, 20 millones de ciudadanos dependiendo del estado es un riesgo, un riesgo que tengan derivas autoritarias por parte del estado. Del estado que lo representa en estos momentos es un gobierno de coalición, un gobierno de coalición que está conformado por un grupo político que es Podemos que le apasionaría tener a esos 20 millones permanentemente dependiendo de sus remuneraciones a partir del estado, porque las referencias ideológicas y políticas que él tiene son de países de ese estilo, como Cuba. 20 millones. 20 millones.